bueno con computación vamos a aprender hoy lo que es el correcto uso de las viñetas ok bueno vamos entonces a word a trabajar para mostrarles cómo se utilizan las viñetas de forma correcta porque por aquí estamos en word entonces y las viñetas que están acá arriba como pueden ver son estas que vemos acá arriba se conocen como viñetas ok y me sirven para ordenar la información en los documentos de una manera estratégica y se puede organizar sin numerar se puede enumerar valga la redundancia con números con números romanos con letras ok se puede organizar también en forma escalonada bien por desnivel para iniciar con esto lo primero que deben observar en su computador es que nosotros tenemos esto que está acá arriba no sé si lo pueden observar bien este me señala la posición inicial de las palabras cuando yo escribo él me indica la posición inicial si yo lo muevo hacia atrás el que va hacia atrás con las letras y si lo muevo hacia adelante se organiza hacia adelante lo ven por otro lado también tengo lo que es la regla la regla la podemos mover el espacio en gris y el espacio donde no nos permite trabajar en la hoja ves y el espacio en blanco en el que si podemos trabajar yo podría reducir mi espacio de margen a cada vez con la regla un espacio muy reducido y entonces cuando yo escribo cuando yo escribo no podría sobrepasar el margen que establecido en la zona gris nunca la podemos sobrepasar si yo abro mi margen entonces sí pues bien acá entonces tenemos estas opciones conocer lo que es el uso de las reglas bien importante y el uso donde puedo iniciar y terminar un par ok otra opción importante que tenemos acá que quiero que observen y es que es tan este marcador que tenemos acá se puede separar en la posición marcador inferior se utiliza para la segunda línea es decir que mi primera línea va a quedar en una posición y mi segunda línea siempre va a quedar en otra posición para eso se utiliza el marcador inferior también podemos invertir las posiciones puedo colocar mi primera posición más adelantada en las posiciones de la segunda línea más atrasada lo que se conoce con la sangría este espacio al inicio que queda se conoce como sangre el marcador final también se puede utilizar para reducir lo que son los parques ok el conocer bien el uso de la regla en estos marcadores es bien bien importante ok porque éste establece donde inician donde terminan los párrafos y cómo organizar además para el uso de viñetas ya se van a dar cuenta que es bien importante yo voy entonces a organizar algunas palabras que a la hora 1 y simplemente por organizar no puedo colocar acá palabra 2 palabra 3 los títulos en este momento no le vamos a prestar tanta atención sino más bien al uso de lo que son las minas entonces fíjense que por ejemplo para la primera línea yo podría colocarla al inicio no es que está acá y entonces yo comienzo a darle a su espacio espacio para llevarla hasta la segunda palabra esa es una manera incorrecta de trabajar yo debo hacerlo con el posicionador acá del marcador y lo puedo mover hacia adelante y hacia atrás ok una opción para ver qué espacios tengo vacío y darle clic a este icono de mostrarlo todo este icono me muestra por ejemplo los espacios vacíos estas líneas estos puntitos que están apareciendo allí son espacios vacíos en realidad ok cuando yo voy a imprimir ellos no se ven ellos son ellos no son como los puntos que nosotros escribimos no son así sino que son espacios 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 para fíjense que cuando yo desactivo ya se ven totalmente invisibles todos los espacios vacíos que he utilizado ok entonces bueno este esto es para mostrarlo todo cuando le activo la tecla de mostrarlo todo no deben verse espacios vacíos si yo tengo espacios vacíos fíjense que desactivo y están allí invisible el espacio vacío para activar la tecla se ve en los espacios vacíos en el trabajo final que me van a entregar el archivo de word no quiero ver espacios vacíos ok quiero que cuando yo activé esta tecla de ver todo no existan espacios vacíos no se pueden dar espacios vamos a trabajar este sin hacer ningún espacio voy a seleccionar entonces esto que está acá y voy a utilizar una viñeta por ejemplo utilizar la viñeta de círculo esta viñeta de círculo fíjense que inmediatamente el posiciona el marcador inferior ok más adelantado que el marcador superior acá yo puedo organizar mis viñetas verdad sin necesidad de hacer espacios no voy a agarrar yo luego entonces voy a comenzar a hacer espacio 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 porque no les va a salir bien supongamos que yo vuelvo a utilizar estas mismas ya en el trabajo ustedes utilizan las palabras del diseño que yo les envié y voy a utilizar una segunda viñeta que en este caso va a ser la que hago yo bueno como le quiero una posición más adelantada muevo mi marcador voy muevo mi marcador para que quede organizado o de nuevo ahora quiero una viñeta diferente entonces selecciona a ver podría ser esta me queda en una posición atrasada yo la muevo hacia adelante con mi marcador allí lo tengo bien organizado lo veo voy de nuevo voy a utilizar otra viñeta en este caso voy a utilizar a ver a ver a ver esto y quiero que sea una posición un poco más adelantada porque recuerden que los esquemas son así uno comienza con una posición la segunda posición está más adelantada la tercera más el marcador interior me sirve para hacer la separación entre la viñeta y el principio de las palabras y el marcador superior me indica dónde comienza la viñeta que ahí está muy bien vamos entonces ahora a numerar pero en este caso lo voy a hacer utilizando números conjuntos a esta número conjunto adelanto mi viñeta ahí la tengo establezco la separación entre el marcador inferior superior correctamente quito la opción de marcar todo de ver todo y fíjense que no se ve ninguno de los iconos esto de espacial si yo lo activo fíjense que allí se ve todo sin espacio si yo abriera espacios de acá aunque no se ve y le doy a la tecla de mostrar todo me va a mostrar los espacios que le quedan si utilizó el cursor ok de tabulación cuando quito la tecla de mostrar todo se ve como si no hubiese nada pero al activar la tecla se ven los espacios y la estabilación repito en el trabajo que me van a enviar no quiere espacios ni tabuna no quiere espacios vacíos ni tabulaciones innecesarias ok quiero el documento totalmente limpio siguiendo los pasos que le estoy enseñando para la viñeta vuelvo entonces voy entonces a hacer otro nivel más con estas cuatro palabras realizo otro nivel en este caso lo voy a hacer con un número romano me queda en una posición atrasada así que yo lo muevo a una posición adelantada ahí está utilizando los marcadores puedo hacerlo sin problema bien vamos a utilizar uno más en este caso voy a utilizar la viñeta de haber 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 de número de letras mayúsculas y voy a adelantar esto hasta esta posición ahí está ahí están los desniveles sin problema así mismo puedo hacer cualquier tipo de viñetas y organizar mis documentos vamos a ver qué otra opción podemos utilizar por acá podría utilizar a ver las letras minúsculas con paréntesis acá está y lo llevo hasta mi posición adelante entonces básicamente lo que hago es escribir las palabras y organizar mis billetas utilizando lo que son los marcadores ok aquí lo organizan para que se vean mejor seleccionó nuevo seleccionó nuevo establezco las posiciones que yo deseo para que se vea bien las viñetas se pueden cambiar tanto acá para números y letras como acá para símbolos bien y si veo que hay unas que están muy separadas seleccionó y este acerco o alejo según yo considere conveniente y ahí organiza entonces mi documento al darle clic repito al icono de verlo todo no deben verse espacios vacíos no deben verse espacios vacíos no deben verse tabulaciones acá tampoco deben verse tabulaciones espacios vacíos nada de eso no quiero que se vea nada de eso en el documento de word que ustedes me van a enviar tiene que verse totalmente limpio nada de espacios vacíos ni tabulaciones quiero que se vea el documento totalmente limpio sin nada de estas cosas lo único que va a ver allí va a ser las palabras que le envíe al final de esto ok quiero que escriban su nombre ok para saber que es el documento de ustedes y no me vaya yo a confundir de quien me envió cada documento bueno chicos eso será todo por hoy espero que les haya gustado la clase está bastante sencilla eso sería entonces todo por hoy muchas gracias